¿Quién? Es el rubilio Flowman No se diga más Esto es para ti, sí Ella es la más hermosa Ella es la que me enamoró Sí, ella es la más hermosa Ella es la que me enamoró Sí, la que me pone a viajar No la dejo de pensar Cuando la vi y sentí Las ganas de darle todo Uh, ma, me quedo contigo Quiero ser ese abrigo De día y de noche no miento Eres la cura de mi pensamiento Quiero estar contigo todo el momento Vamos a sentar en el pavimento Y te cuento que eres perfecta Me inyecta, uh Eres brillante Ay, qué elegante Eso que cargas más Quiero cantarte más Y demostrarte todo lo que siento Solo quiero que seas mía Para mí eres mala y buena Pero me encanta, uh Dame calor Entremos en acción Yo te doy a cambio El amor no será un error Te daré valor Ay, por favor Quédate a mi lado Uh, que soy creado para ti Haces escribir mi free Tranquila, no tengas miedo Que yo te haré feliz Eres la mis preferida No te causaré herida Formas parte de mi vida Llegaste y no quiero terminar Se me acelera el corazón Al pensar Pero no pasará No lo será Sincero de nosotros En un lugar final Pero hasta la muerte Todo será normal Sabes, no aguanto las ganas De tenerte Abrazarte Quiero vivir a tu lado Sentir Y descubrir Lo que pasará A las tres de la Pujar Llegada Perdernos De la mente Hacer Algo diferente Sentir Algo bonito Y rico Uh, uh Ven, bebé Te llevaré A conocer La naturaleza Serás mi princesa Eres la adicción De mi cabeza No es necesario Comprar cereza Ni cerveza Tus labios Tienen todo Lo que necesito Uh, eres mi vicio Sí Uh, uh Tienen todo